En el contexto actual de globalización de mercados y auge del comercio electrónico, las oportunidades de negocio en el ámbito internacional están disponibles para aquellas empresas que quieran tomarlas. Sin embargo, esto implica un nivel de competitividad mucho mayor, lo que a su vez demanda productos o servicios con un valor sensiblemente superior al de la competencia. Soy Camila Ríos y hoy te contaremos qué son los servicios de valor agregado. Todo en concepto logístico de MassContainer. AFICE y Fernández de Sola, el agente de aduanas y transitario de Europa, somos el éxito de tus operaciones logísticas. En términos generales, el valor agregado o VIS, por su sigla en inglés, es la cualidad de las mercancías producidas o de los servicios ofrecidos que van más allá de lo esperable en función de las materias primas empleadas o de los recursos disponibles. En el caso de las operaciones logísticas, lo que se busca es que los productos o servicios cumplan las demandas de los consumidores en términos de rapidez en la entrega, calidad y personalización de la oferta. Así, cuando hablamos de VIS, nos referimos a la capacidad de un proveedor logístico de entender el negocio y las necesidades de los clientes y, en consecuencia, entregar un servicio de calidad optimizando, innovando y flexibilizando de forma rápida y eficiente con visibilidad. Estamos revisando qué son los servicios de valor agregado en concepto logístico de MassContainer. Revisemos ahora, ¿cómo estos servicios impactan la calidad de los productos o servicios de su empresa en los niveles de infraestructura operativa y estrategia? En este sentido, y para dar respuesta a este interrogante, existen dos formas en que las empresas pueden recibir VIS de un tercero especializado. Mediante valor agregado en materia de procesos. Son de carácter cualitativo, es decir, implica la optimización o especificación de un proceso estándar de acuerdo con los requerimientos y necesidades del cliente, o bien mediante valor agregado orientado al producto. Son aquellos procesos de transformación o adecuación de los bienes, como por ejemplo, etiquetado, armado de paquetes o promociones, rastreo por sensores, etc. Otra clasificación atiende la forma en que los VIS aportan soluciones específicas a la estrategia logística de la empresa, en áreas como almacenamiento. Se analizan los procesos de almacenaje para determinar el manejo de materiales críticos, como por ejemplo, almacenamiento de perecederos, así como para proponer mejoras, flexibilizar horarios de entrada y salida de almacén, abaratar costos para los clientes, etc. Otra área es el transporte. Se revisan las operaciones de transporte en cuanto a intermodal como modalidad de transporte combinado integral para considerar su aplicación o configuración. También está la distribución. Se analizan formas de flexibilizar los horarios del transporte, ampliar rutas de distribución o incluso adoptar nuevas tecnologías, como el transporte mediante drones, para llegar a destinos de especial dificultad. Finalmente, está la paquetería urgente, uno de los servicios claves dentro del e-commerce y las entregas del mismo día o del día siguiente. En cualquier caso, el proveedor debe realizar un estudio para adquirir un conocimiento profundo y exhaustivo de la compañía a la que sirve, así como las necesidades del mercado y del modo en que los competidores tratarán de satisfacerlas. Parque Logístico Internacional San Andrés, el primer parque logístico de El Salvador. Un aspecto importante en el uso del BAS es que los objetivos del proveedor del BAS principalmente figuran aquellos relacionados con la calidad, la sostenibilidad, la eficacia o la eficiencia en la prestación del servicio. Por supuesto, todos ellos matizados y concretados según los intereses, las potencialidades y, en general, de la orientación estratégica de la empresa contratante. Esto fue Concepto Logístico en Más Container. Hasta la próxima. Esto fue Concepto Logístico en Más Container, una presentación de AFS Fernández de Sola, el agente de aduana y transitario de Europa. Somos el éxito de tus operaciones logísticas. Mobu Logistics, experiencia por excelencia en el manejo logístico. Parque Logístico Internacional San Andrés, el primer parque logístico de El Salvador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!